Para todas las colegialas del mundo Con todo cariño para Laurita Y dice Vamos a bailar, a bailar Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira como lo bailan ¡Qué preciosa que te ven así! Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala lita, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí ¡Ay! ¡Espera un reloj! ¡Y siempre tú! ¡Qué preciosa que te ven así! ¡Qué preciosa que te ven así! Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Con sentimiento Y dice Colegiala, 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 colegiala Colegiala, no hay cierta sopeta Colegiala, 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 colegiala Gracias por ver el video.